del real madrid qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo delantera y probablemente el último del año ya volveremos en enero con más ganas y bueno hemos vuelto al horario habitual nos hemos juntado los cuatro cada uno desde nuestro lugar habitual bueno yo no porque todavía sigo en doha pero bueno para comentar en este delantera rip la resaca que nos deja el mundial algunas lecturas algunas lecciones como vivimos esa final y bueno pues poner un poco en orden nuestros pensamientos del mundial y quizás también echar un ojo hacia lo que ya viene con la vuelta de la liga champions etcétera brasil cómo estás qué pasa muchacho cómo vas y a vosotros dos también qué tal cómo estáis todos bien sí sí con ganas ya mañana de volver a casa si te lo sincero bastante cansado porque al final con la adrenalina sólo puede dormir cuatro o cinco horas y bueno ya está entrenando un poco pero tengo un cansancio que me quedan hacer tres o cuatro cosillas hoy y nada con ganas ya mañana de estar ahí en la mejor aerolínea del mundo volviendo a madrid hay una sensación de vacío siempre que acaba aún no hablo ya por ti que evidentemente que estás allí que lo has vivido en primera persona pero incluso para los que somos espectadores lejanos y los cuatro en este caso hemos bueno pues hemos trabajado en el mundial pero aunque no no cuando ves algo así con mucha intensidad durante un mes el día después hay una sensación de vacío pero no una sensación agradable es una sensación de un poco de hastío no un poco hastío con la vida y tales es extraño pero pasa con todo pasa con cualquier cosa que vives con mucha intensidad desde luego ramón qué tal estás qué tal pues nada bien 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 yo yo es verdad que he acabado yo acabo un poco cansado del mundial porque también quiere decir como al final como espectador pues sí que he disfrutado muchas cosas pero como dueño de un canal no que tiene que en teoría hablar del real madrid ha sido un reto importante seguro que y aquí también lo ha vivido de otra manera no porque también él estaba ahí y de alguna manera eso te obliga no tiene más sentido enfocarte más en el mundial pero ha sido interesante interesante el compaginar una cosa con la otra y la verdad es que después de la final de ayer que yo es la más increíble que he visto en mi vida pues es verdad que hay cierto vacío pero también hay ganas de que vuelva el madrid de que vuelva el jaleo madrid-barça todo eso al final es el pan nuestro de cada día que nos divierte mucho por supuesto mira de respecto a lo que decías de compaginar aquí el mundial con el canal bueno yo sabía oliéndome la había dejado muchos vídeos hecho también una cosa que tal pues dije mira no le voy a dar mucha importancia a las visitas voy a hacer el contenido que me vaya apeteciendo porque sabía que va a haber menos visitas sin el madrid y de los 26 vídeos los que vinieron aquí hechos que saldrán que me había guardado un poco de nevera pues tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce vídeos que están ahí trece vídeos que están ahí en nevera así que los iré usando estos días para ya descansar porque el mundial pues bueno al final había había ganas de hacer cosas del mundial y tal funcionará un poco como funcionará así que ahora sí que ya lo redistribuiré mañana en el avión y a vivir más tranquilo ahora 10 días hasta que vuelva el madrid paquito qué tal sensación de ha sido muy guay pero ha sido una muerte también no es como a mí me recuerda mucho la sensación que nos queda aquí cuando termina la feria que llegas el último día ves ahí los trajes de gitana de las mujeres que hay en casa colgados de las puertas pantalones sucios de albero que el recinto es de albero el cuerpo totalmente deshecho y la sensación que tengo hoy es bastante parecida es una sensación que perdón por interrumpir es una sensación pos navideña también de si te ponen delante un turrón o una manzana te lanzas a por la manzana como si te fuera la vida en ello tantas arterias gritándote por favor hoy coliflor con es un poco esa sensación no totalmente voy yo estoy derrengado además por la añadir la carga de trabajo de estos días que ha sido dura también vosotros la habéis tenido pero bueno mucho de un lado para otro eso y vamos de un lado para otro vamos al partido porque porque es que o sea todo lo que habíamos hablado en la previa es que se cumplió me refiero toda la grandeza que hubiera tenido el partido hasta en un 0-0 definido en penaltis como la final del 94 a nivel de las narrativas a nivel de las historias tal tal es que se excedió en la esta es que qué más se le puede pedir a un partido de fútbol para ser considerado uno de los mejores de los más trascendentes de la historia de los últimos 50 años cada uno que se ha tenido la suerte de ver más pues que lo pueden estirar más atrás pero es que es muy complicado igualar la conjunción de estrellas que hubo ayer y que luego salga ese partido con ese drama final con esa parada del dibu que para mí es la imagen del mundial no sé o sea yo creo que tardaremos tiempo en que se alineen los astros de esa manera por las narrativas y las historias y que luego vayan y hagan ese ese partido tan emocionante tan todo hay que ir muy de guay y querer ser el más listo de todos y el más intelectual para decir a lo contrario no hay otros partidos mejores jugados tácticamente mejor y yo me acuerdo uno en el 66 bueno copón o sea centrémonos estamos en el deporte moderno no tiene nada que ver con el deporte en blanco y negro estamos hablando de todo lo que hemos hablado durante el último mes de quién está implicado y quién no evidentemente con la figura de messi por encima de cualquier otra cosa pero también con la francia campeona con mbappé con todo lo que se ha construido en el caso concreto de argentina desde el año 1986 hasta hoy en el caso de messi desde que debutó con el barce con la selección hasta hoy en el caso del resto del planeta con la historia que nos hemos comido de rivalidades de si es el mejor de si es mejor que maradona si no etcétera para desembocar en un partido así que te lo filmas pilbert o sea esto es como si quieres hacer la gran superproducción de hollywood y tiendes al lado un poco más intelectual al lado un poco más artístico o al lado lo quiero absoluta y totalmente todo todo que dentro de 40 años sea el paradigma de lo que es el gran drama deportivo ahí lo tiene usted con remontada con sin ver nada el guión a mí me han dicho que lo ha hecho el jeque de catar así que te lo han contado a ti no te lo han contado los méritos a quien corresponde lo ha diseñado el jeque y si el jeque de catar ha diseñado esto y lo ha comprado ole sus cojones ole señor jeque de catar le ha quedado de narices porque yo viendo las chapuzas habituales españolas que vosotros estáis muy metidos en ello de gente que compra y pierde y vende ligas y son chapuzas al lado de esto son chapuzas esto es comprar como dios manda joder un campeonato y hacerlo guapo guapo de verdad ya quisiera el del pressing catch tener una narrativa como la que tuvo del mundial este yo es que me veía una cosa muy simple no porque la gente que alegue que francia jugó muy mal durante 80 minutos que tiene razón la gente que alegue que hay partidos técnicamente mejores que tendrán razón en se están olvidando la parte más importante del fútbol de la parte que la mayoría de esta audiencia que estáis viendo el vídeo lo comprendisteis hace muy poco porque lo tuvisteis en vuestras propias carnes no la champions del madrid la 14 seguramente no fue la champions mejor jugada por parte del madrid la más dominada donde era más superior es la que más vamos a recordar al margen de la séptima por otro tipo de motivos precisamente por eso porque lo que tuvo es fútbol en su máxima expresión no pues la final de ayer es eso la final de ayer me da igual que francia haga 80 minutos malos que argentina se eche para atrás en un momento determinado sea todo eso lo que hace es contribuir al drama que se vivió después no al espectáculo la película de spielberg como decía brasil que para mí es son las cosas que se recuerdan en el fútbol para mí es la final más increíble que yo he visto en mi vida por eso por coger tú esto y sigues lo decir francia no hizo nada en el minuto 70 es tan cierto como intrascendente como comparable a lo que había hecho el real madrid en 150 minutos contra el psg y nadie dice que eso es histórico y uno de los partidos más emocionantes de la historia de la copa europa es que es que es absurdo de verdad es que si alguien de verdad cree que nos gusta el fútbol como nos gusta porque hay un control muy bueno porque yo que sé porque los equipos tácticamente son rigurosos no conceden ocasiones el fútbol a los que nos gusta el fútbol nos puede gustar eso nos pueden gustar ver partidos por supuesto bien jugados en la españa y alemania o en inglaterra francia me parecieron partidos muy buenos no por por cómo jugaron los cuatro equipos en este caso pero pero vamos a ver lo de ayer por favor saluda ayer es lo que hace sabes lo que marca la diferencia y me da igual me da igual cómo juegase francia es que lo hace más increíble que francia estuviese jugando tan mal y que de repente haya un jugador como mbappé que asuma la responsabilidad de esa manera que mete a ese golazo no porque el segundo gol es un golazo es que quiere decir es que es que eso es lo que yo creo que hizo el partido tan increíble no por lo tanto yo no sé si a lo mejor no soy muy intelectual pero a mí dame madrid cities madrid país psg y finales como la de ayer y no me de nadie lo es nadie lo es nadie lo es alguien se para a ver un partido porque puede serlo perfectamente tú te bajas ahora aquí al campo de torrelodones no y están jugando unos chavales de 16 años del torrelodones contra otros de las rozas igual es la monda técnicamente porque porque puede serlo perfectamente coño pero que es que es todo lo de alrededor el deporte en sí mismo no nos interesa tanto sabes nos interesa todo lo que hay alrededor no si juegan perfectamente al fútbol o no que por cierto también habría mucho que analizar sobre las cuestiones que vimos muy buenas tácticas muy buenas técnicas exhibiciones de varios jugadores etcétera claro porque por ejemplo vamos a ver con un perdedor con de sams yo creo que de sams igual en el planteamiento se equivoca obviamente le gana la tostada este hombre pero yo creo que en cuanto a los cambios fue decisión valiente tras decisión valiente o sobre todo de un tipo que en su mente tenía un plan inexplicable bueno perdona Paco sí no dale no no es que a ver rompe mucho el partido metiendo mucho físico y yo es que tenía la sensación de que estábamos viendo la final del 98 durante 70 minutos pensaba que estábamos viendo la final del 98 dos muy buenos equipos final del destino con un gran jugador que no estaba brillando como era Mbappé y en ese caso fue Ronaldo y pensaba que la final iba a morir en eso que el equipo del destino al final el equipo que que estaba llamados por todos a ganar Francia en aquel mundial porque era la anfitriona y tenía Zidane y en este caso Argentina con Messi se iba a llevar el partido fácil y la reacción que tiene Francia de darle la vuelta de que el bueno se lidera la remontada a pesar de que quizá no estaba rodeado contra con los mejores jugadores porque había saltado a Griezmann y a Giroud pero sí tenía piernas que era lo que le estaba faltando a Francia y Francia intentó meterse en la segunda parte los primeros 30 minutos 25 a través de posesiones largas y Argentina se lo se lo estaba comiendo aún así y el otro dijo pues voy a juntar todos los rápidos que tengo a ver si si le entran dudas en un cruce y ahí te voy yo antes hubo un par de centritos por la derecha que ya la habían por la izquierda que ya la habían cambiado un poco el paso al partido es que era la nada o sea picando piedra con Griezmann en la zona Griezmann todo eso eso no iba a funcionar o sea por eso es lo que yo fueron extravagantes pero creo que fueron medidas desesperadas oye que igual habla mal de 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 Sam's que no pudiera el original tal 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 pero una vez que eso no iba a ningún lado para mí zumbarse a Griezmann es una genialidad a ver es una genialidad también porque le sale bien pero 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 le sale muy bien le sale muy bien chavales le sale muy bien porque yo yo viéndolo en casa o sea mi sensación es de este tipo no ha perdido el norte está desesperado y mira está tirando había 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 una razón en su locura claro eso es había método había método como demostró el partido no y por qué porque a partir de ahí no fue sólo la velocidad fue también la fuerza o sea la manera en la que turán y y mbappé y camavinga y colomuani colomuani sobre todo muani o sea ganando todos los duelos todos uno para un coma hay 10 minutos hay 10 minutos de entre el 2-2 y la prórroga que hay francia pierde la final eso es porque francia y es para o sea para meter otros dos goles de lo increíblemente superados que están cada vez que enfocaban al cuti romero o a otamendi los llevaban no hacían falta de atear hasta el área no había problema ninguno sabes y del centro del campo exactamente lo mismo y si me lo dicen cuando produce los cambios yo no me lo habría creído y efectivamente había un punto ahí de saca a todos los que nos van a ganar los duelos y saca a todos los que van los que van a percutir se los van a llevar por delante y así fue incluso lo de poner a camavinga de lateral sí lo ha perdido todo no no exactamente para lo mismo pum 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 desde cualquier posición del campo que no hubiese un solo duelo que no ganasen y de hecho ahí está también muy bien escaloni porque kundec estaba haciendo el factor sorpresa digamos en el ataque hasta que hasta que metió todos los buenos lo anula metiendo al doble lateral a cuña tagliafico es decir los dos entrenadores estuvieron muy reactivos y después antes de que de que se me olvide que hemos estado hablando de que quizá no fue la mejor final prácticamente mira de verdad si a alguien no le excito el segundo gol de argentina en una contra de primeros toques de entender el fútbol al espacio de forma increíble es que no le gusta este deporte y lo que le gusta son las narrativas del cruifismo y las películas es el mejor gol del mundial sin duda sin duda sin duda que sobre todo sobre dos 60 65 minutos porque la salida en la segunda parte de argentina es de una selección que se olvida del resultado y que va a intentar hacer el tercero es de una selección que martillean la espalda de camada de hecho a mení de rabiot que messi no lo consiguen descifrar pero messi es vertical para girarse desde un toque como la jugada del gol o otras que se giró y son muy buenas aperturas a banda izquierda de maría si bien el penalti que le deja mano a mano sea el plan de ataque bueno sin balón fue una maestría absoluta con el pivote todo el rato saliendo en la vigilancia a griezmann lo anuló por completo y ahí se acabó toda francia porque el plan de francia siempre suele ser muy minimalista pero es que luego en ataque estaban a esto de quedarse en situaciones como la del penalti de uno para uno como la de la contra del 2 a 0 o sea para mí es un baño táctico absoluto de escalonía de sams con una serie de reacciones muy buenas de sams desde el personal y aparte o sea hacer dos cambios en el minuto veintipico treinta o sea creo que habla bien de él también o sea de sams minuto cuarenta sí minuto cuarenta y uno cuarenta y dos y tampoco es humillar a nadie que te estás jugando la final del mundial espera el descanso que me estoy jugando la final del mundial un habla un abrazo muchacho y ya está que salga otro a ver qué tal lo hacemos pero aparte habéis visto cómo estaba de embele de embele el que conoce a embele sabe que estaba con el cable pelado ya después del penalti y de embele te podía liar otra de ahí al final de la primera parte además no pintaba nada de embele en el campo ya no ha pintado nada en el 99 por ciento del mundial pero ya en ese momento no pintaba absolutamente nada más dudoso es lo de girú además un soldado de la causa un tío que seguro pero aunque no no humillas a nadie por quitarle el minuto 12 de un partido si lo tienes que quitar chico así es la vida no pasa nada somos todos profesionales o qué tal cual tal cual tal cual sea luego al final del programa si queda tiempo quiero hablar con vosotros sobre todo con ramón también a ver qué lectura si es que ya tenéis alguna sacáis de la saga en vape o sea de la saga benzema en los últimos seis ocho semanas porque porque es es de locos no de locos pero es de un oscurantismo todo y que hay ahí yo creo que el eje que te toca el cable y aquí sí sí te estamos perdiendo que te estamos perdiendo lo que pasa que tú como como estás grabando pues probablemente quede bien para el oyente pero nosotros tres estamos perdiendo por completo si nos hemos quedado en el hacer benzema que desde luego tiene una pinta rara ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto pero que va a bajar abajo que hay mejor señal del wifi cuidado con esto todo en directo o sea esto no lo cortamos va tal cual en las tertulias en las tertulias con pepe y jesús te juro que ya no corto nada ya forman parte de la esencia de la tertulia que algo falle siempre y tenemos la casa de jesús al mismo tiempo lo que os decía después voy a intentar ponerme en el salón que los gatos ya no me suelen tocar mucho las narices si no diré para la cocina que han hecho varios programas tú no estabas en un hotel de lujo que ibas cambiando me voy cambiando cada día bueno lo que os decía que luego si hay tiempo desde aquí debería ir mejor hablamos un poco de lo de de lo de benzema que raro de cojones todo lo que ha rodeado eso desde las últimas semanas en el madrid pero que ahora quería ir a lo de messi con vosotros porque bueno yo había comentado en mi canal que la defensa que yo hacía de la carrera de cristiano ronaldo que no hay que quitarle ni un ápice es que tenía más riqueza para mí que la de messi y que tenía algo más de grandeza pero para mí después de este mundial dije si hace un mundial de esta textura pues yo cambiaré de opinión y me ha hecho cambiar de opinión porque es que creo que es un mundial de una grandeza absoluta que ha aparecido en todos los momentos que ha ejercido un liderazgo tranquilo en el cual ha matado su imagen esta de real imagen real de cuando se venía abajo y era el agujero negro que se llevaba todo por delante no hemos visto a ese messi creo que ha tenido capacidad para que sus jugadores sus compañeros le vieran primero como compañero y luego como ídolo y bueno ha cerrado un una página absolutamente espectacular no perdona es que es que es así no yo creo que seríamos muy poco creíbles los que los que tenemos un canal del Real Madrid como tú como yo no porque para para Paco y para Pepe esto es más fácil de tirar está muy claro no sale es facilísimo y normalmente lo que es fácil pues es porque es así vale pero creo que perderíamos mucha credibilidad si tú y yo no reconociésemos esto o sea al margen de que yo tenía messi ya seguramente como el mejor de la historia esto lo hemos comentado alguna vez y pero porque lo que he visto de messi en su pic más alto no no sólo he visto absolutamente a nadie y eso a mí me hacía pensar que era así pero al margen de eso y de que yo valoro mucho como el Real Madrid ha competido con ese messi también al margen de todo eso quiere decir es que es la es el cierre perfecto una carrera o sea ha sido más líder que nunca sin ser el mejor messi ni mucho menos de nunca porque vamos he visto 200 messis mejores que el de este mundial pero ha sido el messi más líder que nunca ha sido el messi que su selección necesitaba para ganar el mundial el que sus compañeros necesitaban y ha sido un messi ha sido decisivo porque ha metido ha metido siete goles en el mundial en momentos muy calientes muchos unos ceros y tal y después es que yo he visto a un messi que se ha llevado dos golpes muy importantes uno con holanda y otro ayer en la final y donde no se ha venido abajo donde se ha venido arriba entonces creo que esto no coloca cristiano más por debajo de lo que estaba cristiano cristiano sigue siendo inmenso pero 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 está claro que lo de messi es que es el cierre perfecto es un es un broche de oro increíble inimaginable porque yo no era no era el mundial que le tocaba ganar a messi el de los 35 años era el de los 31 era el de los 27 no era el de los 35 y lo ha ganado justo de esta manera claro y en esta manera no se lo han ganado lo ha ganado él vamos quiero decir el dibu está claro que sin esa parada no se lo lleva argentina pero vamos que evidentemente él ha sido fundamental no ha sido el jugador más importante de su selección y y vamos que no reconocerlo es absurdo dale paco no es que tal cual o sea que además la narrativa de la final que dibujamos el jueves que final tan agradecida verdad es que punto por punto nos lo ha ido refrendando decíamos no messi con presentarse y ganar vale no pues marca dos goles no mbappé es el de net 15 hat trip o sea si una final súper agradecida para que se confirmase narrativa tras narrativa y hecho histórico tras hecho histórico y no sé yo messi ya me parecía el mejor y decía ramón no me ha parecido el mejor messi que he visto no sé si es el mejor messi que he visto si me ha parecido el messi que tenía las cosas más claras por lo menos jugando con argentina y me ha parecido el mejor messi desde 2000 digamos el tardo messi me ha parecido el mejor tardo messi que he visto jugando ya prácticamente de centrocampista que fue una narrativa muy crujista y que fue muy memeable pero ha sido un poco así y con mucha llegada desde atrás y en plan líder no y me imagino que los haters de messi les afiaran los de los penaltis tiene que ser súper jodido tirar cinco seis o siete penaltis que ha tirado en momentos distintos de los partidos para hacer el 1-0 en tandas de penaltis y creo que sólo ha fallado uno o sea o no que eso eso hay que tenerlo un tipo con el historial un tipo con el historial de penaltis de messi exactamente es que incluso ha cambiado la dinámica de tiro en este mundial la paradita esta que ha hecho para que acabaran todos los penaltis siendo prácticamente un pase a la red es dinámica nueva que que estoy 100% seguro que ha estado ensayando o sea que que creo que es que no se le puede quitar ni esto de mérito y que el que ya no lo considera el mejor de la historia es muy fanático pudiendo hacer las salvedades y pudiendo hablar de gustos personales que de eso no se puede meter nadie pero el mejor lo importante es que es irrelevante lo importante de todo esto es que es irrelevante cualquiera que no opine así es completamente irrelevante es una opinión pues estupendo yo también prefiero a que si yo yo no es mi caso pero hay gente que sigue prefiriendo a magic johnson que a michael jordan pues estupendo si está genial tu tu infancia lo que tú quieras la realidad universal planetaria en el la con si existe tal cosa como conciencia humana global esto ha quedado sentenciado entonces que usted prefiera otra cosa o que usted no quiera usted está delante de una presa gigantesca vale de agua que se rompe y se viene todo el agua encima y entonces usted está debajo allí viendo esos cientos de millones de toneladas de agua bajando diciendo quieto el agua pues quieto quieto el agua usted quede donde quiera es irrelevante lo que se consigue aquí es precisamente eso convertir en un hecho en un dogma algo que hasta ayer era una opinión y para mí eso es la trascendencia ya es la trascendencia absoluta es lo que hemos atisbado en este mundial con mes o sea para ti es sería necio ya debatirlo sí sí no hay debate no existe el debate no existe el debate es imposible si lo único que faltaba llevo diciéndolo tres semanas ya me aburro decirlo yo mismo lo único que faltaba era matar a maradona 86 nada más o sea lo único que faltaba a messi era esa era la única sombra que tenía sobre su cabeza y ya nunca más ya está ya está esa copa esa copa tiene una potencia tal una potencia icónica tal no misticismo efectivamente verle a hombros cogida no hay más la pena es la túnica esa que le pusieron que la verdad es que es ya como es como ya me hace me hace que sí que es un mundial comprado por catar que es un mundial con no sé cuántos mil muertos todo esto pero ya hasta el último detalle macabro me lo tienes que me lo tienes que poner encima delante de la cara y cargarte una foto que es icónica porque porque realmente pues es verdad que lo de la túnica no no pega ni con bola es horrible es un acto de paletismo es un acto pequeño a lado de tanta grandeza que te queda es una chorrada de las tradiciones de catarios habría habría este debate si no fuera a catar o sea que no lo han hecho también obviamente pero si en méxico le ponen un sombrero mexicano bueno sí sí vamos yo yo me los cargo igual cuando españa gana les obligan a tocar una bubucela allí yo vamos hay que invadir su áfrica es una imagen para la posteridad y es verdad es la tradición en catar pero chicos la tradición en catar no es la tradición del fútbol mundial entonces eso yo creo que entendemos que él está en un momento de euforia que cualquier cosa va a decir que sí pero no soy ingenuo entendemos que no puede decir que no no claro hombre yo creo yo no sé si maradona hubiese dicho que no fíjate ahí hay maradona todavía tenía un punto de rebeldía que messi ojo en este mundial ha tenido porque ha sido el mes y más más rosarino no más argentino que yo recuerdo y lo digo en plan bien en este caso pero pero a lo mejor maradona que estaba muy loco lógicamente a lo mejor maradona que se quita la túnica pero con todo hijo de su tiempo también maradona no sé si en la sociedad de ahora y en el mundo de ahora alguien puede decirle al emir de catar no en su cara no creo que haya nacido esa persona aparte que su jefe ha nacido esa persona ha nacido esa persona pero no está en catar no llegas allí no 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 llegas a verte en esas circunstancias no 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 te pasa no estoy en contra estoy ya 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 el proceso hace ya años que te hubiera impedido estar en esa situación el sistema te hubiese sacado yo sí que agradezco ahí a agüero que fíjate de todas las que ha liado en el post partido pero lo que mejor ha hecho fue lo de levantar a messi a hombros porque por lo menos ahí nos nos ha salvado unas cuantas de unas cuantas de fotos icónicas si os fijáis si os fijáis todas las fotos son esas las fotos de los periódicos hoy son esas a hombros y tal no es la de la ceremonia oficial es lo único que ha acertado agüero últimamente la verdad de lo único un minuto de agüero y no le digamos más o sea pero qué clase de bochorno ha montado el uno acordándose para empezar o sea entiendo que es muy amigo de messi obviamente y era que estuviera él o el pep segura este o sea así que bueno que esto marcelo méndez pues para eso que esté el cun agüero hay de bufandero pero pero no tiene un punto ridículo y de vergüenzica ajena que el cun agüero se acuerde de un youtuber de un de fifa como dj mario en la celebración de un mundial que él no ha ganado lo de camavinga que camavinga no se ha metido con nadie o sea que lo hagan los jugadores que han ganado bueno ha sido el tonto este del dibujo lo de mbappé que está muerto y tal pero pero lo de lo del cun agüero ha sido un poco de vergüenza ajena mira yo tengo una cosa si eso ocurre en un vestuario en privado en plena euforia en los jugadores que ocurre que ocurrirá seguro no pasa nada ahora tú estaré streameando mientras ridiculiza ser un chaval de 20 años que no te ha hecho absolutamente nada ni siquiera argentina le ha hecho nada más que jugar bien el tramo que jugó de partido es que es patético es completamente patético es que aparte no es por nada pero para mí demostró un pequeño trauma de el cun agüero que debió sufrir mucho con camavinga contra el city en la eliminatoria del real madrid porque es que aquí viene a acordarse de un chaval yo creo que es que es idiota directamente no creo que tenga el cun un trauma no sé y de con dj mario el tema es que es bobo ahora demostrado que es bobo básicamente o sea es una cosa de lo sí bueno una chorradilla que no va a ningún lado pero desde un punto de vista personal yo me quedo más con lo primero que ha dicho iñaki no o sea si se invitan a un algo de esto no a ver yo yo por ejemplo no me voy de aquí me voy de aquí estoy liado con el calendario y tal no puedo seguir en delantera rip y bueno pues qué le vamos a hacer y durante meses no puedo seguir y os contrata la puta y espien y tenéis el talk show más grande de tal no sé qué ir allí a los camerinos cuando os dan un emmy o tal no no es que no me saldría no o sea no ha validado todo esto messi y con el hoc de messi llegas a cualquier sitio pero aún así no no yo ya personal yo sí que pinto aquí no pero bueno que me da igual es una chorradilla todo este asunto de una ya cada cual pero yo particularmente como por mi carácter yo no yo no pinto nada aquí ahora no no sé esto yo que sé si 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 es que la el cun el cun es un mundo nadie en la selección argentina no o sea la implicación esta ha sido un poco porque él sentiría incluso puede que lo sintieran los compañeros que si no hubiera sido por el problema cardíaco habría seguido jugando y habría estado en la lista ni que fuera de de eso para quitar la 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 toalla como en la nba y por eso ha estado ahí presente después pues se ha equivocado en tanto lo de dj mario que me parece irrelevante como lo de camavinga y ya está y ya está se ha equivocado entiendo que lo de haber estado tan implicado es por esto del problema cardíaco pero pero sí ha sido un poco el lunar de la celebración yo creo que y le pasó a luis enrique me parece creo que y es sorprendente porque son gente que lo ha sido absolutamente todo en su profesión el cun más que messi el cun más que luis enrique perdón pero creo sinceramente que cuando les viene esta atención de las redes sociales y te tienen tanta gente diciéndole carapinga padrique no sé qué tal tal creo que los saben llevar peor que algunos que no hemos tenido su relevancia o sea creo que se meten demasiado en el personaje ese por eso quizá por eso nosotros perdona no quería interrumpirte nosotros vivimos mucho más esto con más naturalidad y con menos volumen la sensación que tengo es que son un poco bebés bebés de redes sociales o que las están descubriendo no no esa sensación de sobre todo sin tener que con una mezcla muy muy positiva para ellos mucha notoriedad y todo el dinero del mundo que tampoco tienen que preocuparse de lo que voy a dejar de decir pero sí sí o sea yo creo que bueno una una gilipollez lo de lo del cun agüero que ha quedado pues como lo que seguramente sea un idiota pero bueno que por lo de camavinga digo lo de jay mario o sea es que hay que ser cutre para acordarte de un youtuber de fifa en fin que algo más de del mundial el tema en vape es que en vape esta temporada o este año más bien porque son dos temporadas diferentes ha estado a punto a pero a punto literalmente de eliminar el solo aunque fue muy superior el psg durante muchos minutos pero de eliminar él con sus propias manos y pies al real madrid que le marcó dos goles forzó un penalti la anularon no sé si dos goles o tres dos dos y luego curtuales para otras dos gloriosas y ayer con todo lo que hemos dicho de argentina de francia perdón y de ese envión físico que le metió de sams ayer es lo más parecido que vamos a ver a un jugador prácticamente solo ganando un partido de esa magnitud a mí yo lo publiqué ayer justo en el canal dije en vapea perdido las dos finales del año y no ha podido hacer más no ha podido hacer más porque en la eliminatoria con el madrid no se puede hacer más no se puede jugar mejor al fútbol no sé no se puede ser más relevante y ayer fijaos no lo que hemos comentado francia estaba muerta y la rescata él completamente no incluso metiendo el tercer penalti al dibu en la tanda que me parece la leche meterle tres seguidos al dibu yo yo pensé seguro que lo fallaba yo tres que los tira los tres al mismo lado y dices claro te la cazan tío es increíble es increíble lo que hace entonces bueno eso yo creo que también en su cabeza tiene que ser fastidio de gestionar no porque se ha visto se ha visto muy solo se ha visto muy solo en retos muy grandes no lo ha podido hacer mejor y no ha dado no no lo ha dado por pues en un caso por porque el madrid de repente entró ahí en eclosión y en otro porque porque realmente argentina fue muy superior pero también tuvo la puntualidad del dibu martínez parando esa ocasión en el 123 entonces yo tengo curiosidad para ver cómo cómo va a gestionar esto en papel a nivel parís no porque estos jugadores tienen un ego descomunal y en papel ya sabe que haga lo que haga este año en los focos van a ser para para messi porque si si el psg ganará champions messi va a tener muchísimos focos va a ser el balón de oro con total seguridad y si el peje se la pega quiero decir también se la va a pegar él entonces tengo la sensación de que le habían vendido porque seguramente pensaban que iba a ser así que iba a ser la estrella prácticamente única de parís iba a ser el principal foco y ahora se ve de nuevo relegado un poco por messi no por lo que ha ocurrido este mundial así que a ver cómo lo gestionas yo creo que lo va a gestionar con golazos con saliéndose por la banda izquierda y dominando el fútbol mundial es como creo que lo va a gestionar tengo la sensación de que le afecta poco este tipo de cosas a nivel emocional es un jugador de entrada también es verdad que es muy joven no que todavía tiene muchos abollones que llevarse en el ego como para ver qué tal le afectan pero de entrada es un tipo que sobrevuela sobrevuela por encima de los demás mortales en un campo de fútbol tanto en lo físico como en lo emocional acordaos de la jugada que hace antes de acabar justo el partido el partido es una cosa en esas circunstancias en ese momento increíble o sea es una cosa de pero de que no le afecte un pijo ni dónde está ni lo que está sucediendo ni nada es que soy el mejor y ya está el segundo gol el segundo gol lo meten tres tíos en la historia del fútbol y dejadme explicar el por qué no no porque la volea sea de una dificultad increíble sino porque el balón llega llovido no es nada fácil pero el balón el balón llega llovido están superados los centrales argentinos es ese momento en el que parece que los van a vasallar el tío que tiene un control extraordinario que tiene un encarar al portero extraordinario puede pararla y acercarse al dibu a ver qué hace no en un segundo puedes pensar eso va tan sobrao cree tantísima en sus cualidades desde aquí de volea pero tío que te estás jugando una copa del mundo que más dará si lo voy a meter lo que me esté jugando si va a ser gol seguro hay un punto de superioridad en mano un punto de superioridad cada vez que coge el balón y echa para adelante a mí es un jugador es un jugador que en este mundial si vosotros decís lo de messi yo también hay un punto de de reencontrarme con con el gigante mbappé mejor del mundo mejor del mundo para mí para mí para mí claro el otro candidato no estaba aquí y eso quieras que no nos quita mucha nos quita mucha comparativa vale pero pero si me he reencontrado yo no he dejado nunca de pensar que mbappé es un genio y un absoluto y total crack ahora la grandeza total y absoluta que le existo en este campeonato que también enlaza con la que decía iñaki de la eliminatoria contra madrid que fue una grandeza increíble apoteósica apoteósica este este hombre ha hecho un mundial ha hecho un mundial inolvidable esto lo podemos olvidar porque ya ha ganado uno y porque es tan bueno que parece que va a hacerlo siempre que ya veremos pero la grandeza con la que se ha conducido en este mundial es tope gama que ayer sobre todo pero es que claro ya esto es ciencia ficción obviamente y la y no se va a volver atrás pero llega haber metido una de la la jugada esa del último minuto del tiempo bueno 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 y es 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 la actuación de la historia del fútbol es así es así tal cual lo estás diciendo tal cual estás diciendo porque la misma la misma retórica que estamos usando para lo de messi o sea el yin y el yang tú han hecho lo mismo no han hecho una cosa muy parecida solo que en puntos muy diferentes de su carrera claro eso es eso es no pero que toda la retórica que te hace llevar a este partido a ser el más grande nunca visto está en el lado del perdedor si el perdedor hubiera ganado o sea la dinámica es similar hacia el otro lado es lo que habría pasado no y es imposible hacer como bien decís vosotros más que mbappé puedes decir hombre estuvo 80 minutos desaparecido ya hombre como comprenderás no va a meter 90 goles no va a meter un gol por minuto en cada minuto del partido no un poco de de seriedad todo lo que hace como individuo es lo máximo que hemos visto nunca nadie en un partido de estas características habrá gente que lo iguale pero superado esto no lo he visto cuando cristiano marcaba 45 goles en liga y la perdía el madrid la liga con hora por cristiano porque la perdía evidentemente aquí todo algo de mbappé y sí esta sensación que tiene pepe de haberse reencontrado con él yo creo que también está muy muy influida por por la liga es decir mbappé marca tres goles altrua y decimos bueno claro yo ni lo veo es que no veo ni los highlights en papel o messi y jalan y jalan se los está marcando al liverpool al arsenal tal cual es otro estrato entonces digamos que él ha vuelto a poner los puntos sobre las 10 de altrua así pero aquí también entonces me vale creo que me vale que hayas traído eso claro que va a hacer por dónde va a tirar su carrera este es el punto que yo veo porque es que a mí me da la sensación de que es o la champions o la nada o esperar cada cuatro años al mundial para que no sea el pero increíble pero increíble pero increíble yo creo que hablamos obviamente ahora mismo todos de sensaciones de opiniones no sé información no no tengo ninguna no en que hay dentro de la cabeza de mbappé como como para avecinarme no a tratar de darla yo tengo la sensación de que una vez que ya ha puesto el check en la forrada increíble no no creo que su cabeza pase por estar toda su carrera en el país en germen no hay un contrato muy corto y bueno pues ya veremos ya veremos yo la pulsa un poco la opinión de del madridismo dentro de mi canal con una encuesta y ya lo que antes era 70 30 que nunca lo querrían ver en el madrid se ha vuelto justo lo contrario no también es verdad que muy muy influenciado por por la final de ayer no en la encuesta la encuesta está en un momento como estados eres el tezano te digo está muy manipulada la acción está muy manipulada pero pero yo tengo la sensación de que se han aproximado más las posturas en cuanto en cuanto a eso es de lo que de lo que estaban hace unos meses y es lógico si es que lo vengo comentando siempre no el fútbol es demasiado largo la situación de privilegio que vive ahora el madrid no es eterna ni mucho menos no tiene por qué ni siquiera ganar un gran título esta temporada el madrid y en papel lo que sí que parece es que sigue siendo muy bueno eso sí que lo parece a poco y no es eterno eso ojo no es eterno pero pero parece que durante unos años lo va a ser yo yo siempre digo no que prefiero que meta goles para el madrid que los meta para el barça o para el liverpool o para el manchester city en caso de salir de parís sí porque descartamos que vaya a estar siempre en el psg yo creo que es eso es lo bien viable es que es por lo que dice paquitos es que es que lo del truá lo del truá no le da nada no le da nada o sea lo estamos diciendo o sea colocamos por encima halan porque se los mete al liverpool que tiene más mérito meterse al liverpool pero es que en papel te ha demostrado que en un mundial también mete goles o sea a cualquiera y al madrid y en la champions claro está haciendo está haciendo un jalanz inverso o sea son jugadores que da igual el que esté enfrente o sea me refiero porque luego salen a la champions efectivamente y lo hacen es como cuando jalanz estaba en el dormund pero también cuando lo ponían a jugar los miércoles en champions también le marcaba tres a quien le ponía básicamente o sea pero necesitas bueno pues salir probablemente veremos qué es lo que pero es más autónomo mbappé yo siempre en esa comparación mbappé jalan siempre siempre le doy ese puntito de más a mbappé porque mbappé te hace la jugada que no existe y con jalan te puede meter un gol que no existe pero siempre ha ayudado por o sea siempre hay un centro siempre hay algo así es que mbappé pero es que siempre hay centros ramón ese argumento es un poco tramposo también siempre hay centros en todos los partidos hay centros siempre yo yo entiendo lo que quieres decir la jugada del minuto 90 la hace no correcto correcto pero hay remates hay remates de jalan que también te los hace sólo él sabes que empiezas a colgar balones ahí y te los baja él solo en el planeta precisamente la champions por ejemplo ese no te lo mete no quiero no quiero sacar la comparación ahora porque no 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 es el momento estamos todos demasiado calientes como para centrar este debate ahora mismo vale pero pero si vamos al meollo creo que tiene razón ramón creo que la liga francesa nos está robando un poquito un poquito de mbappé me gustaría ver a mbappé en los grandes la pobre liga francesa no tiene ninguna culpa y el pueblo en rubia él con sus decisiones nos está robando de un mbappé eso es sin duda sin duda te digo una cosa que en realidad es el spotlight del barça madrid de los días contra el atlético porque luego los otros 15 son la misma metralla mediática la liga española liga francesa totalmente futbolística lo veremos más nosotros obviamente claro son esos cuatro partidos al año y luego que están en el real madrid obviamente no está en el real madrid eso sí sí pero me refiero que a nivel de lo que va a tener enfrente cambiamos al truá que siempre decimos el truá no sé por qué lo cambiamos por el valladolid que si la respuesta si la respuesta es la premier league los calentéis porque sois del madrid pero la respuesta clara es la premier como no está en la premier mbappé esa es la pregunta que se van a hacer los nuevos dueños del liverpool y del manchester united que serán seguramente árabes sí sí tiene toda la pinta algo más del mundial que se ha quedado el tintero yo creo que está todo dicho tío yo me siento incapacitado para decir una palabra más del mundial llevo un mes diciéndolas todas yo no sé si volverá a modric y aquí tú crees o sea volver a ser persona modric después de la paliza que se ha metido con crocea que ni el tercer y cuarto puesto se lo ha ahorrado el tío es que eso en clave real madrid va a ser va a ser importante en clave renovación pero en clave real madrid lo que más quería comentar es lo de benzema porque fíjate a cierto cierto que llenamos horas me parece interesante lo de modric pero que llenamos horas hablando de lo de benzema que al principio podíamos pensar que estaba priorizando el mundial descansando no estaba priorizando el mundial quizás no reconociendo una lesión pero definitivamente estaba borrando luego ya llega una teoría mía de que de que os está riendo del madrid se estaba riendo de francia y estaba ocultando algo hay un periodo de no lesión luego llega una lesión luego llega una supuesta recuperación al punto de que le tocan las pelotas a de sams a ver si lo va a llamar después de jugar nada en un mes y medio es una cosa surrealista otro ridículo más de twitter real madrid por cierto y luego ya empieza a circular que hay algo con de sams ya es cuando yo vuelvo a mi teoría no inicial pero ya la 1.1 de que quizás sienten que él no ha manejado bien o no ha sido completamente transparente en el tema de la no lesión porque que se lesiona con francia no se lo cree nadie no hubiera jugado los partidos o sea ese es un cuento que no sé cómo ha salido que creéis que ha habido en esto después de ver ya lo último porque es que de esto se ha hablado antes de la final no es que ahora aquí se le ocurra rescatar teorías de esto se ha hablado incluso en la rueda de prensa de francia y no con periodistas españoles me sorprendió pero no con periodistas españoles tú que estás más en el día de día ramón que crees que ha sido yo creo que es una conjunción de lo que has comentado él está claro que no se borró y yo creo que ya las pruebas están claras creo que trató de llegar en las mejores condiciones posibles y creo que en ese tratar de llegar en las mejores condiciones posibles posiblemente de sanz tuvo bastante inquietud porque benzema se iba a encontrar yo creo que después hay un tema de piel de benzema y de sanz no sé no se agua no se aguantan seguramente no se llevan bien no uno le ha apartado a otro de la selección seis años el otro ha sido un ariete que utilizaban los anti de sanz seguramente para atacarle y después hay un tema táctico y es que desean es un tipo que ha ganado el mundial con francia que ha llegado a la final de otro y que no necesita o sea que dirú le encaja mejor en francia esto es esto yo creo que habla de las limitaciones de sanz como seleccionador pero claro también tiene los resultados que tiene no pero yo creo que le encaja mejor que por una serie de mecanismos no de dinámicas grisman funciona mejor si no está benzema porque hace ese papel pero desde el centro del campo que dirú encaja bien con el papel le potencia por equis circunstancias yo creo que de sanz no le hacía especial ilusión lo de benzema tenía la duda de cómo iba a estar la presión de que no podía dejar fuera la convocatoria el balón de oro porque es una barbaridad hacerlo y yo creo que todo eso ha ido generando un mal rollo y no olvidemos a benzema yo creo que no se siente querido ahí a nivel selección yo creo que es un tema que tiene muchos motivos para no sentirse querido porque joder ha estado apartado muchos años pero aparte no crees tú que es más impuesta de chamos la de apartado que viene de esferas altas de la federación incluso el gobierno yo yo creo que en su momento sí que lo fue pero él asociará también a de sanz con eso y también os digo evidentemente no tenía sentido volver a convocar a benzema ahora vale cuando cuando estaba fuera que eso es evidente pero también tengo la sensación de que se le mandó muy pronto a casa cuando él lleva entrenando creo que 10 días 15 días es decir yo si no voy a convocar a otro en su lugar joder para el madrid ha sido perfecto que haya vuelto ojo pero pero si soy de sanz digo oye pues a benzema lo mejor lo tengo para cuartos de final para 15 minutos es tú ahí no crees tú que punto uno no querían esa distracción que punto dos a eso voy todos no querían entrar en ese limbo de para tres semanas y vuelve como ha hecho el madrid porque no ha vuelto bien y tercero y ya está es la teoría más esta mía que puedas sentir que le ha troleado con el tema de la lesión a eso voy porque si es en vapeo es griezmann los que están en la situación de benzema de una lesión que puede ser 10 10 15 días como finalmente ha sido yo creo que se quedan en la convocatoria se quedan dentro en la dinámica y dices oye es que a lo mejor en cuartos de final me da me da en vapeo 15 minutos que me resuelven un tema con benzema no había ganas no había ninguna pero es que venía que pero por ser abogado del diablo en este caso de sanz pero que venía de no jugar en el último mes y pico o sea que tampoco es una locura que se le haya ocurrido a de chams no pero súmalo todo lo que estaba diciendo bueno lo que decís los dos lo que dice ramón lo que dices tú súmalo todo súmale que no quería esperar el mes y medio que no era un jugador crucial para él en los últimos años que encima se caen mal que en el vestuario igual tiene más enemigos que amigos porque lleva seis años sin estar en ese vestuario y se han hecho unas camarillas y se recuerda el paso el pasado desastroso de benzema contra las relaciones personales en ese vestuario en fin todo súmalo todo y te quedas con la con el final que ha tenido por supuesto que siempre se lesiona y tiene una opción de jugar cinco minutos el día de la final te lo quedas es más si tú no vas a traer a nadie como no traído a nadie por benzema ni por lucas hernández pues porque no te lo vas a quedar que más da no estorban lo que pasa es que el caso de benzema es que sí estorba sí que estorba es que era un sapo que se tenía que tragar y se le alinear se le alinearon los actos para no tener que tragárselo no es que para mí para mí por como lo veo es que no hay más que no hay más que eso y aunque y aunque sea una estupidez y lo decías tú que era un camelo de twitter madrid lo de volver en un tío con el ego como como tiene tiene que tenerlo benzema que no lo conozco pero bueno se intuye con el balón de oro bajo el brazo y no han cubierto tu plaza y la selección sigue avanzando aunque sea una quimera y sea una bomba de racimo en el vestuario que vuelva en el fondo de tu corazón debes albergar la opción de que te vuelvan a llamar es que es humano sí sí eso sí eso sí de todas formas hay un punto que me ha acordado ahora de un tuit de un rubia él amplía convocatoria antes de que se vaya benzema ya llama a marcus turán sí ya colomón y exacto o sea él hace como una de los que iban a ir originalmente antes de que benzema ya definitivamente y reconozca que no está para jugar al fútbol ya llama a dos tíos así que con lo de no llama a nadie no sé si estamos haciendo un poco de poco de trampa así sí 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 trampa no quería decir trampa pero no sé si está pero sí yo te entiendo entiendo lo que quieres decir sí y ahora es el gran últimos cuatro minutos del programa encima tengo poca batería es el gran melón del real madrid que no acabó del todo bien el último tramo es ver si tiene a benzema o no tiene a benzema y en qué condiciones lo tiene porque la temporada hasta ahora no que eso es lo contrario de lo que estamos hablando hay no hay ningún melón ahí se va a esperar hasta que llegue ya está veremos si llega o no llega pero pero es el asunto es el embapé del que se hubiese esperado hasta el último instante benzema quiero me refiero el resultado y sí sí eso está claro pero eso creo que es imposible que lo sepamos no o sea cuando nos metemos en asuntos médicos en asuntos de recuperación de elecciones y tal ni la más remota idea ni la más remota hombre uno entendería que no está acabado que no es una lesión finalista que no que no va a estar parado los próximos dos meses o en mala condición física no entendería eso probablemente la presencia del mundial la ha llevado a tomar o dejar de tomar decisiones que son las que han le metieron en ese en ese el invito digamos de ni estoy ni no estoy y fuera de la esta del mundial que ha podido descansar que ha podido entrenar pues ya sí que debería escuchar a su cuerpo sin ningún tipo de 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 prebenda final es que yo creo que el madrid ha recuperado al benzema sin condicionantes ni afectivos ni ya de mundial de ningún tipo porque no creo que cuente con volver a ir con de sanz a la la selección y y en ese sentido yo creo que para el madrid lo que ha pasado ha sido muy positivo en clave real madrid únicamente porque tiene un benzema descansado que se habrá recuperado seguramente bien ahora lo que dice pepe imagínate que se vuelve a lesionar en 15 días un mes pues tendremos que ir pensando que benzema le ha pegado el bajón ya de definitivo no a nivel físico pero en principio yo creo que el madrid va a tener a un jugador no en la versión del año pasado porque esa es inalcanzable pero si va a tener a su mejor jugador ahí no uno de sus mejores jugadores debería ayuda al calendario ahora para para no volver a lesionarse porque el madrid tiene el partido del 29 30 pero después la copa me imagino que benzema lo puede reservar y ya no hay copa no hay copa el madrid hasta que pase la supercopa no sí sí el 6 el 6 hay 16 avos creo 5 6 y el maíz sí o sea el mal pero hay sorteo ya para el madrid porque yo ni me enteraba no no ahora se llega la segunda ronda se juega mañana y se sortea y se juega en reyes la ronda en la que el madrid y el barça el valencia y el beti empiezan a jugar es la que se juega en reyes pero entonces cuando con perdón de dios jugamos la puta supercopa el 12 el 12 de enero el 12 de enero bueno el calendario aunque tenga una pequeña ayuda tenga una pequeña ayuda al principio con la copa va a ser infernal sí 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 va a ser a prueba de lesiones desde luego la herencia de ganar el año anterior la champions pues te genera unas exigencias de calendario bueno señores pues hasta aquí otro delantera rip el primero el lunes en mucho tiempo con los cuatro completo también creo que es el primero en mucho tiempo y nada ya se acaba el mundial 24 horitas ya desde que hemos hablado esto ya estaré a invier espero que no haya retrasos que quiero ir mañana y hacer a la pizza y y nada que muchas gracias brasil a ti tío a vosotros un placer enorme encontraros y por no alargarme pero como creo que a dos de vosotros os veré esta semana pero por si acaso no sí hay que hay que armar alguna feliz navidad a todos a vosotros ya los que nos estén viendo que aunque seáis madridistas y os insultéis y estáis todo el día mal tal seguro que tenéis familia seguro que algunos seréis unos cínicos ya pase de la navidad así que sois los más listos claro que sois los más listos pero luego vais a casa mamá con el turrón y que está bien que está bien que está bien la navidad no preocuparse hombre así que felicidades a todos ya vos vuestros y que paséis una gran noche con vuestra familia el juez te veo paquito un abrazo grande un abrazo grande felices fiesta a todos los que nos veían a vosotros y a todos vosotros pues un abrazo muy grande gracias como siempre por estar aquí en delante de la red te animo a que dejes tu comentario tu like todas esas cositas y nada que hasta el siguiente vídeo hasta el siguiente show adiós